¿Cuál es su tema? ¿Qué tú nos traes? En primer lugar... Yo dije que cuál era tu tema. Y el Jan paró el... En primer lugar, felicitar a la Junta Central Electoral. ¿Cómo? Sí. No. Sí, sí, sí. El Pleno aprobó. El Pleno de la Junta aprobó a los observadores en los recintos electorales. A los escrutinios, sí. Observadores, señores. La sociedad civil puede tener representantes observando todo lo que ahí acontece. También el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó que durante los escrutinios o conteos se pueda agravar ese proceso. Terminan las elecciones a las 5 de la tarde o a la hora que terminen ahí, después de las 5, con las personas que queden en fila. Vamos a poner que no pasen de las 6. Que ahí entren, graben todo el conteo boleta por boletas. Y los escáneres solamente se van a usar para pasar las actas plastificadas a la Junta Central Electoral. Estas son nuevas oportunidades de credibilidad, de pulcritud, de que las cosas se hagan bien, se hagan limpias, se hagan diáfanas. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso saludo esas nuevas disposiciones de la Junta Central Electoral. Por otra parte, yo envié a producción una solicitud o una sugerencia que hace participación ciudadana con relación a esto del diálogo, que es sumamente importante. En este caso, cuando el Consejo Económico y Social es muy cuestionado, sus integrantes, la mayoría de ellos, y su presidente Agrippino, participación ciudadana, sugiere que sea observador. Que es un detalle sumamente importante y diferente. Él puede ser observador, ese no es ningún tipo de problema. De ahí a formar parte y tener voz y voto es otra cosa. Participación ciudadana también solicitó participar. ¿La van a poner? ¿Producción? Bueno. Propóngalo. La solicitud... No, es la otra. La solicitud de participación ciudadana. La solicitud de participación ciudadana de que Agrippino sea observador. Bien, si eso no llega, está bien. No hay problema. En este caso del diálogo, que el ente principal es el pueblo, que la parte principal es la credibilidad, la parte principal es dar, afianzar lo que es la credibilidad de la Junta Central Electoral en las emisiones de los votos, en todo el proceso, antes, durante y después. Si en el diálogo la ciudadanía no participa, no es diálogo, simplemente es un acuerdo de élites, un acuerdo de élites a lo que nos tienen acostumbrado. Y estas élites, que tienen muchos intereses privados, muchos intereses particulares, muchos intereses entrecruzados con el Estado, no es lo que más le conviene al país. En estos momentos, cuando fueron tronchadas unas elecciones del 16 de febrero... ¿Quieres que te diga algo? Sí, sí, cómo no. Mira, el Consejo Económico y Social tiene 25 miembros ligados a las empresas, a las empresas, empresarios 25. Sí. Tiene 7 miembros ligados al sector laboral y tiene 9 miembros ligados al sector social. Sí. O sea, estamos hablando de una institución donde la mayoría de los que están ahí, bueno, y la presidencia de Agri Pino y la dirección ejecutiva de la doctora Iraima Capriles. Sí. Cuando tú analizas, tú ves que hay una inclinación hacia los empresarios. Sí. Y eso... Hay que tenerle miedo a los empresarios. Y esos empresarios que se les ha visto el refajo en miles de veces por sus altos intereses que han sido beneficiados grandemente porque precisamente el gobierno de Danilo se ha caracterizado por eso, por gobernar con los empresarios. Eso es así. Bueno, ¿qué nosotros decimos? El pueblo es la materia principal. Ahí tenemos el escrito de participación ciudadana solicitando que Agri Pino sea observador. Eso está bien. Puede ser observador. Pero la parte principal es el pueblo. Es la materia prima. Es el pueblo. Todos los que tenemos derecho a ejercer voto, todos los que tenemos es ese derecho consagrado en la Constitución de ir a votar, de votar a todos aquellos que nos quitaron la oportunidad de hacerlo el 16 de febrero. Es la materia prima. Y si no está incluido ahí, yo no me siento representado ahí. Yo no me siento representado ahí. Si no está incluido ahí el pueblo, eso simplemente no es un diálogo. Eso es un acuerdo de élites a los que siempre tienen acostumbrados. Élites que arreglan los informes finales y lo arreglan a favor de los poderes del Estado. Élites que quiero hacer la salvedad, tienen mucho que perder. Ahora mismo el empresariado, el CONE, que nunca aparece y nada más aparece para beneficiarse él, tiene mucho que perder. Porque si la democracia dominicana entra en un vacío, los que tienen más, son los que tienen más riesgos a perder. Y la élite del CONE, que es la élite empresarial, al que el gobierno le da más de 200 mil millones de pesos en exenciones de impuestos todos los años, no a los pequeños, no a los medianos, a los grandes, son los que tienen más que perder. Y este pueblo ha sido sumamente educado. Y por eso yo quiero que me pongan el video que envié, que los periodistas abordaron ayer a Luis Abinader sobre este tema. Y denme en audio ahí, por favor. Audio. Nosotros hemos conversado con... Nosotros hemos conversado con... Hay sectores interesados en accidentar el diálogo. Hay sectores. Y eso nosotros lo sabemos. ¿Y qué nosotros pedimos? Transparencia electoral. Nosotros necesitamos esa transparencia electoral. Necesitamos también conocer qué fue lo que pasó. Y necesitamos también consecuencias para aquellos que participaron en ese adefesio que hicieron de masacrar la constitución y masacrar también el derecho de todos los dominicanos a ejercer su voto. En este diálogo recomendamos que sea televisado y que sea en vivo. Que no sea acuerdo de aposento y que pueda participar ahí representante de la ciudadanía. Eso es lo que nosotros queremos. No importa a eso. Como dijo el doctor Amado aunque apuesten a alargar a alargar a alargar para dejar una nebulosa y nunca terminar con nada. El 15 de marzo va a haber elecciones y tenemos que prepararnos como dice Luis Abinader para que vayamos bien temprano a las elecciones y nosotros entre todos el pueblo todo el mundo interesado en que la democracia de este país no sea cercenada otra vez. Ir a votar temprano y a defender cada voto. Bueno, el prurito que se tiene con el Consejo Económico y Social es el background que hay con relación a sus intervenciones y la conformación. Ahora, siendo el Consejo Económico y Social una entidad estatal porque es una entidad estatal está sometido a la estructura del derecho administrativo del Estado del Estado Ejecutivo. Los abogados de aquí dependen de José Ramón Peral del Poder Ejecutivo. O sea, siendo el Consejo Económico y Social una entidad estatal está sometida a la estructura del derecho administrativo dominicano. Sí, sí, sí. ¿Es correcto? Sí, claro. Bueno, por derecho administrativo hay una norma que en cualquier otra rama del derecho se cumple de una forma en materia administrativa se cumple de manera contraria y es la siguiente. en derecho se dice lo que no está prohibido está permitido en derecho administrativo lo que no está prohibido tiene que ser autorizado por la ley para que el estamento administrativo pueda hacerlo. Lo que quiere decir que si el Consejo Económico y Social no tiene dentro de sus funciones esa función es ilegítimo su participación. No solamente por la parte con el perdón francis constitucional sino también por la parte administrativa. Está correcta tu apreciación al desconfigurar la acción administrativa y que es un órgano consultivo que a todas luces aún carece de su reglamentación interna para entender su proceder hasta eso se ha incumplido de parte del gobierno o del sector administrativo que no ha cumplido lo que indica la ley que lo instituye es decir no tiene reglamentación no tiene cuál es la cabeza o la figura que va a dirigir aunque está Agrippino pero reglamentariamente no existe. Muy bien. vamos a ver lo que dicen nuestros amigos.